Hola amigos y amigas, regresamos de Ecuador y me recomendaron que pruebe machica con azúcar pero tienen que tener leche al lado de ustedes o si no se pueden atorar y entonces les voy a estar probando hoy día en machica para ver como es está bien delicioso, les recomiendo que compren uno de estos y que pongan con azúcar para que se haga más delicioso no mucho azúcar pero, y no se olvidarán que es machica, azúcar y leche gracias